Bienvenido a Faro Político de Crisol, en este día en donde estamos aquí en el malecón y esto es a raíz de una publicación, de hecho la nota principal que aparece en la edición de hoy del periódico La Crónica respecto a lo que es la problemática que enfrenta San Felipe en cuanto a las adicciones, en cuanto al consumo de alcohol en menores de edad y bueno pues es una situación que qué bueno que sale en un periódico de Mexicali, en La Crónica en este caso qué bueno que sale esta información en donde se dice que hay consumo de alcohol y drogas entre menores y bueno justamente este es el lugar aquí en el malecón en donde se da básicamente este problema porque bueno pues desde hace mucho tiempo hay una petición para que la autoridad aplique lo que llaman el bando de policía y buen gobierno en el sentido de prohibir la ingesta de bebidas embriagantes y obviamente drogas y demás aquí en esta área pública. Para el consumo de alcohol bueno pues están los establecimientos que de alguna manera están permitidos, tolerados por la ley, regulados inclusive y que si hay ingreso de menores bueno hay posibilidad de hacer una, aplicar alguna multa al dueño del establecimiento y bueno pues obviamente hay a quien responsabilizar. Pero aquí en la vida pública bueno pues a quien se va a multar o se va a multar a sí mismo el ayuntamiento. Como les decía hay una petición ya desde hace mucho tiempo por parte del sector empresarial, de los dueños de los negocios en que se quite la ingesta de bebidas embriagantes y bueno pues hablar de drogas bueno pues ya se da por sentado, esa es una situación que pues ahora sí que como se dice esa pregunta ni se pregunta, eso ya se da por sentado. Pero lo que tiene que ver con la ingesta de bebidas embriagantes bueno realmente es un problema que se da aquí en el malecón, que se da en vía pública, hay la petición ya muy formal desde el trienio pasado que usted sabe lo encabezaba un priista Francisco Pérez Tejada Padilla, ahora llegó un panista Jaime Rafael Díaz Ochoa y bueno pues resulta ser que sale la misma situación de que no se aplica. Esta información que le platico bueno la puede usted consultar ahí en la crónica, pero bueno le comento que ahí dice Alejandro Monreal que ahora es el director de seguridad pública municipal y él fue durante algún tiempo corto aquí comandante en San Felipe ahora que entró la nueva administración, bueno pues sabe de lo que está hablando definitivamente le asiste la razón en todo lo que ahí se asienta. Lo positivo es de que ya hay un reconocimiento oficial a esta situación y que obviamente tiene que haber una consecuencia y la consecuencia es de que se aplique nada más el bando pero por algún motivo no está muy bien definido cuál es, por qué se permite la ingesta de bebidas embriagantes aquí en la vía pública. Usted sabe que hay Oxos, hay Seven Eleven, estas llamadas tiendas de conveniencia que las denominan así, bueno pues que venden en botella cerrada, bueno se dice que ellos son los principalmente interesados de que continúe la ingesta de bebidas alcohólicas en vía pública, otros dicen que no es así. El caso es de que sí les beneficia de algún modo pero a la postre trae otra serie de problemas como le digo que es que no está regulado el consumo a menores de edad y no está regulado pues lo demás que conlleva de esta práctica insana del consumo de bebidas embriagantes. Entonces pues la autoridad ya es hora de que actúe ya hay un reconocimiento oficial de que uno de los principales problemas, foco de atención y un foco de preocupación debiera ser, es justamente este malecón de San Felipe en donde realmente hay pues una anarquía total porque no, no está controlado, no está regulado nada de esto. Le agradezco muchísimo el favor de su atención, mi nombre es Martín Bojorquez, gracias, adiós.